Ya hablamos de Naomi que la está rompiendo en estos primeros días de Survivor, ya hablamos de Salome, no Salime, Salime, estoy igual que Seriani que siempre les cambia los nombres, les dice Yesuf, les dice Noami, les cambia los nombres. Pero bueno, ahora vamos a hablar de Ale Sadi, vamos a conocer un poco más de ella, así iremos repasando cada uno de los participantes para conocerlos un poco más a fondo, así que bueno, vamos a hablar de Sadi el día de hoy, o bueno, en el video del día de hoy. Survivor México 2022, ella es la yucateca que participa en el reality de TV Azteca. En esta edición de Survivor México 2022, una yucateca de nombre Ale Sadi, buscará ganar el reality show de TV Azteca, conócela. Survivor México 2022, 2022 dio inicio este 15 de junio por Azteca 1, y para sorpresa de muchos yucatecos, en esta edición hay una digna representante del estado en el reality show de TV Azteca. Y ahora, integrante del equipo de los jaguares, Ale Sadi es la joven de Yucatán que está decidida a lograr ganar la competencia. Aquí vemos un poco de la descripción de Ale Sadi, que aquí le ponen la etiqueta de que es bailarina. Dice, fue el pasado 7 de junio de 2022, cuando a través de redes sociales se confirmó la participación en el programa de Survivor México 2022 de Ale Sadi, una joven bailarina y cantante de 27 años de edad, originaria de Mérida, Yucatán. La yucateca también sostiene una relación de poco más de 4 años con un joven cubano que radica en Mérida, y es cantante e integrante de un grupo popular llamado El Boom, que se presenta ciertas noches en un conocido bar de la Ciudad Blanca. Bueno, aquí los podemos ver a ellos dos, si conocen a este muchacho o lo que hace, pues bueno, pongan en los comentarios a ver qué tal está su música, si es que les gusta o no. Así mismo, en aquella ocasión se dio a conocer que la yucateca, quien ahora podremos ver en el reality show transmitido por Azteca 1 en punto de las 7.30, se integró a la tribu de Jaguar, aunque a este equipo también se le conoce como los Jaguars, o el equipo de color amarillo. Por su parte, Carlos Guerrero, el warrior o el jefe tribal y quien se encarga de conducir el show, indicó que para él la yucateca pudiera formar parte de los concursantes que demostrarán su entereza en las playas de República Dominicana. En esta tercera temporada de Survivor México 2022 tuvo que insistir mucho. De acuerdo con Carlos, Alessadi juntó votos por redes sociales, envió mensajes y correos por todos los canales posibles para ser tomado en cuenta, y al final su insistencia logró demostrar que tenía lo necesario para formar parte de esta extenuante competencia. Tras ser confirmada como concursante del programa de Terazteca, la yucateca se definió como una persona que le gustan los retos. Asimismo, indicó que intentará ser la ganadora de esta tercera edición, la cual cuenta con 16 participantes, en los que destacan, bueno, son 20, pero aquí no sé por qué decían 16, Javier Sariani, el periodista del programa de espectáculo Chisme No Like, y Tefi Valenzuela, quien estuvo envuelta en un tremendo escándalo, luego de que su expareja, el actor Eliezer Gómez, la golpeó y la arcó. Aquí vemos más fotos de Alda Esadi, recordemos que el programa consiste en un grupo de 16 personas, nuevamente, no son 16, son más, distintas especialidades o carreras compitan por ganar retos y, por supuesto, llegar a la final para convertirse en el campeón que recibirá como premio 2 millones de pesos. Asimismo, los participantes se dividen en dos tribus, jaguares representados por el color amarillo y halcones, a quienes son identificados por el color verde. A su vez, ambos equipos luchan por obtener comida y mejores condiciones para sobrellevar su estancia en las playas de la República Dominicana, que es donde se graba el reality show. Aquí vemos una imagen más de Alda Esadi, que, pues bueno, los jaguares están reventando al equipo halcón, han ganado todos los concursos, tuvieron que ir a rogar un poco de arroz y frijol, a cambio, ellos dieron alimento, pero le están pasando bastante, bastante mal, no dan una y, aparte de esto, parece que no les importa tanto porque, pues, se notan felices y contentos a pesar del malestar de algunos compañeros de su tribu, como Salime, que, pues bueno, ya se enojó, está harta, está cansada, está hambrienta y le reclama a su equipo que sean tan conformistas. Veremos si el equipo halcón, con el pasar de los días, pues bueno, logra tener un poco más de vergüenza y sacar un poco la casta o el orgullo para que eso no esté tan disparejo. También, pues bueno, por parte de... También hay que recordar que Naomi ya encontró uno de los tótems, así que, pues bueno, esta Naomi anda con todo. Aquí hablan un poco más del reality, aún no tenemos muchas cosas que comentar acerca de Al-Azadi, no ha hecho gran mérito, bueno, sí ha hecho mérito porque todo el equipo está ganando, pero, pues bueno, aún le faltan un poco más de días para darse a notar quién se ha llevado, sin duda, las cámaras o los reflectores en esos pocos días, pues bueno, sin duda, es Gabo, es Yusef, es esta chica, esta señora la productora, que siempre se me ayuda el nombre, y el señor Javier Seriani. Dice, además, en la noche de estrena de la tercera temporada de Sorbalo México 2022, Al-Azadi le otorgó el primer triunfo al equipo de los Jaguares. La Yucateca se enfrentó al modelo Kenta Sakurai en el juego de laberinto por los suministros. Este reto de destreza fue estresante para Al-Azadi y Kenta, pues no podían ver el laberinto, no obstante, la habilidad de la Yucateca le ayudó a convertirse en la ganadora. Es cierto, les dio el triunfo en esta ocasión, en el laberinto, que tardaron bastante tiempo, pero, pues bueno, ahí está un poco de Al-Azadi, veremos si es de las participantes fuertes o se desinfla con el pasar de los días. Así que, pues bueno, sabemos que canta, que baila, y que tiene un novio que está en un grupo musical de nombre El Bu, allá en Mérida, Yucatán, canta en los bares. Así que, pues bueno, un poco más acerca de Al-Azadi. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre Survivor México, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Es total y absolutamente gratis. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.